Quisiera señalarle al señor ministro que cuando hicieron la campaña de expectativa, señalaron megacaso, no megacasos, sino megacaso. Era la expectativa de un solo caso. Igualmente quisiera señalarle, voy a leerle textualmente, que el periódico El Mundo señala San José, 19 de enero, El Mundo CR, BST Costa Rica, BST Panamá y una empresa financiera llamada Beta estarían involucrados en el caso demandado por el Ministerio de Hacienda. Esta información fue confirmada a El Mundo por una fuente del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál fue esa fuente, señor ministro, que confirmó esta información concreta cuando usted señala que en ningún momento se habló de nombres? Quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que si usted entra a la página de Facebook del Ministerio de Hacienda puede ver efectivamente que dice megacasos, no megacaso. Y ahí yo creo que hay una explicación muy clara. No fue de parte del Ministerio de Hacienda esa publicación. El segundo tema, en relación con lo que usted me dice, no salió del Ministerio de Hacienda. Y le puedo asegurar que menos de parte mía, porque no teníamos conocimiento del caso. El momento en el cual se publica eso es la fiscalía que hace el anuncio y define a quienes se están acusando. Pero luego hace una aclaración y dice que se está desestimando. Ninguna de esa información le consta al Ministerio de Hacienda. Por aspecto de tiempo, perdón que le interrumpo. Pero usted me dice que la invitación, esta invitación que es del Ministerio de Hacienda, que dice que va a ser rendido el tema por las autoridades del Ministerio, está donde dice megacaso solamente, no es de ustedes. En donde se habla, en singular, no es de nosotros. Nosotros efectivamente dijimos que eran tres casos. ¿Han hecho ustedes la investigación de dónde proviene esto? Porque es importantísimo, porque estarían de ahí, realizándose una acción bastante incorrecta. ¿Han investigado ustedes de dónde viene? No, señora. Es importante y en este momento prefiero hablarle a los costarricenses. El tema de un Estado, el Estado costarricense, es un Estado grande que podríamos considerarlo como un gigante imponente. Y el ciudadano es un ciudadano pequeñito. Cada uno de los ciudadanos del país es pequeñito. Háblese de personas, háblese de las empresas que están compuestas por las personas. Entonces, cuando yo a mis estudiantes de derecho público les explico lo que significa la aplicación del derecho público, lo que hago claramente es señalar que ese Estado gigante que camina diariamente en el ejercicio de la función pública, hay que contenerlo con frenos y contrapesos porque podría pasarle por encima a ese ciudadano delgadito y chiquitito que somos todos nosotros, porque tiene poder de imperio. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Y es lo que quiero principalmente comunicarle a los costarricenses, que cuando se toman acciones como la que se tomó, que no, no, me parece que es una acción coordinada, y no creo que sea solo del ministro de Hacienda, sino más bien que al ministro de Hacienda le piden que lo haga, una acción de ese tipo es una acción violenta de ese hombre grande llamado Estado que aprovechando el poder hace comunicaciones como esta, que daña definitivamente a los ciudadanos, indistintamente de si se han cometido errores o no. Acá yo no estoy juzgando si hay empresas o no con evasión, de hecho estoy súper comprometida con la lucha por la evasión y considero, como lo dije la vez pasada, que se debe hacer la lucha todos los días y en todo momento, pero se cacarea hasta que se tenga resultados, porque una acción como esta lo que hace es violentar y pasarle por encima a ese ciudadano. Hoy es un ciudadano, una empresa, un ciudadano que podría considerarse grande, pero mañana podría ser un ciudadano pequeñito, que igualmente el Estado le pasa por encima, y de ahí que tenemos que estar trabajando arduamente, porque eso no suceda, y existan frenos y contrapesos suficientes. Muchas gracias. ¿Va a contestar? Sí, señor. Le quedaría un minuto del tiempo que le cedió doña Pilar de esta primera ronda. Sí, señor, y creo que tres minutos de mi presentación. Y le quedan tres minutos de su intervención inicial. Sí, gracias. Voy a tomar el tiempo de contestarle a doña Vanessa. Y me parece que aquí hay dos temas importantes. Uno tiene que guardar un celo, y ese celo se resguardó. En ningún momento se dijo nombres, en ningún momento se dijo ningún tipo que pudiese incriminar a una persona, porque no es esa la acción. La acción importante es contestarle a los costarricenses, que nos están pidiendo a todos, a ustedes y a nosotros, ¿qué vamos a hacer en contra de la evasión fiscal? Y a mí, en lo que me compete, pasar de dos a quince es una acción efectiva. Decirle a los costarricenses, que en lugar de quedarnos con la subjetividad de aquí en mando... Perdón, puede continuar, ¿no?, que dentro del... por el... por los siguientes... por los otros tres minutos. Gracias. En ese sentido, esa subjetividad que existe hoy, ya no la vamos a aplicar. Porque me parece que usted dijo algo que es bien importante. Aquí todos somos iguales. La acción es lo que perseguimos. No perseguimos a las personas. Aquí vamos a ser vigilantes de que cuando existe un fraude fiscal, lo vamos a mandar al Ministerio Público. Y eso fue lo que dijimos. No hemos dicho ninguna otra cosa. Y yo creo que eso es lo que los costarricenses quieren oír. Y quieren oír mío y de ustedes. Así que yo creo que lo que vamos a hacer todos juntos aquí, es empezar a pensar efectivamente cómo podemos rescatar las acciones que puede hacer a quien le compete evaluar si corresponde o no corresponde un fraude, a tener claridad. A mí me toca fortalecer la gestión. Y lo he hecho. Y lo estoy haciendo. Y probablemente venga acá, en marzo, a pedirles a ustedes que me ayuden a modificar las leyes que nos permitan hacer una mejor gestión. Gracias. 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 Gracias.